Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocadores! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En tu día, madre. Muy buenos días. Hoy se celebra en el país el Día de la Madre. Un día atípico que pasará de historia debido al aislamiento que está viviendo Colombia por la crisis del coronavirus. Pero en este día tan especial, tenemos la oportunidad para fortalecer aún más los lazos con las mamitas y recordarles lo importante que son para nuestras vidas y para la sociedad colombiana. Para ellas un excelente día lleno de muchos abrazos y los que no la tenemos cerca, pero que gracias a la tecnología la podemos ver muchas sonrisas y palabras de amor a través de la web. Con este saludo para las mamitas, el equipo de periodistas de Voces del Senado les dice muy buenos días a quienes nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales. Donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senadogopco, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. Bienvenidos. Voces del Senado. Hoy en Voces del Senado les contamos. Senador liberal Iván Darío Agudelo llevó a cabo audiencia pública para analizar los pormenores sobre seguridad farmacéutica de cara a la pandemia por el COVID-19. Preocupación por arriendos comerciales, falta de acceso al agua potable y créditos para las aerolíneas y sostenibilidad laboral, entre otros temas abordados en las sesiones no presenciales de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Medidas para proteger a los municipios y seguir garantizando las ayudas a los colombianos fueron temas abordados por los integrantes de la Comisión Séptima del Senado. Aumento de desempleo para las mujeres en el país generó preocupación en las integrantes de la Comisión para la Equidad de la Mujer. ¿Qué propuestas se analizaron? En minutos se lo contamos. Bienvenidos. Voces del Senado. La preocupación en el tema de salud y por elementos de bioseguridad ha generado innumerables debates alrededor del legislativo por la dependencia que tiene el país con otras naciones para pruebas y medicamentos. Por eso, que el senador Iván Darío Agudelo del Partido Liberal realizó una audiencia pública no presencial para escuchar la opinión de entidades y expertos que permitan orientarnos ante este panorama. La ampliación de este informe con el periodista César Alexander Ariza. Para el senador Iván Darío Agudelo, esta iniciativa busca dar claridad frente a una hoja de ruta que incluya nuevas herramientas tecnológicas. Un gran evento donde contamos con la participación de más de 12 países, de más de 50 científicos y expertos, planteando la política de ciencia, tecnología e innovación que le venimos proponiendo al Gobierno Nacional y al país como un gran tema de reflexión. El presidente ya ha hablado en varios escenarios de este tema, el ministro de su comercio, y es que tenemos que tener una autonomía en energía, una autonomía o suficiencia en alimentos de la producción. Y ayer hablamos del tema de los medicamentos. No podemos depender del conocimiento ni de la producción de los demás países. Y es agradecerle a todos los científicos colombianos y extranjeros que le dieron una ruta a Colombia. ¿Cómo es fundamental? Pues no sabemos esto cuándo va a terminar ni cómo vamos a salir. Tenemos que crear nuestras propias capacidades. Un gran tema de reflexión al Senado de la República, al CAEL, a todas las personas que participaron pro Colombia y a todos esos científicos que quieren de Colombia un país mucho mejor y para eso tenemos que estar preparados desde el Instituto Nacional de Salud. Asimismo, el senador Iván Darío Agudelo ratificó que continuará trabajando por realizar otras audiencias encaminadas a la producción autosuficiente en el país. Necesitamos energía, todos necesitamos eso, necesitamos Colombia, tiene que buscar ese mínimo vital en esos tres temas fundamentales. Porque acá los Suntos ya pasó un segundo plan, la farándula pasó un segundo plan. Porque el mundo va a cambiar, la nueva realidad de Colombia va a ser otra y nosotros tenemos un gran potencial. Pero no podemos seguir planteando el tema del diagnóstico sobre diagnóstico. Tenemos un gran potencial, ejerzámoslo. Ejercamos ese gran potencial, materialicemos ese gran potencial. Por eso queremos que desde la política de ciencia, tecnología e innovación, adoptar estos tres grandes escenarios para construir bienes públicos esenciales. Yo creo que lo público, soy un convencido, lo público per se no es corrupto, lo público per se no es malo. Lo gobiernan los seres humanos. Lo que tenemos que hacer es algo que nos motive, que nos inspire tanto, que todos nuestros jóvenes en Colombia quieran que su mayor inspiración sea trabajar en esos tres grandes institutos, que es lo que le va a dar la fuerza, el dinamismo. Hoy claro que nos preocupa el día a día, claro, el día a día nos preocupa mucho. Pero también tenemos que empezar a preocuparnos y a ocuparnos de la nueva realidad del mundo y también la nueva realidad de Colombia. El mundo cambió, ya es un mundo más egoísta. Ya afuera nadie nos da ventajas, ni nadie nos espera, ni nadie nos va a dar la mano. Nosotros tenemos que empezar a arreglar nuestros propios problemas y que tanto la humanidad como la naturaleza nos impone día a día. Voces del Senado La ampliación de la cuarentena en el país ha generado preocupación en los sectores de vivienda y tránsito aéreo ante la falta de recursos para afrontar la crisis. Por lo tanto, la necesidad de mirar alternativas para ayudar al mayor número de colombianos posible es urgente. Es por eso que la Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió con el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Jonathan Malagón así como con los representantes de las aerolíneas del país para tratar estos temas. La noticia con César Alexander Aliza El ministro de Vivienda Jonathan Malagón habló sobre algunas de las cuestiones adelantadas desde su cartera. Entonces, la suspensión que significaba beneficiar al inquilino, pero quebrar al que vive de un arriendo que es fundamentalmente una persona que no pudo construir una pensión y que todos sus ahorros los metió en una vivienda y que ese arriendo hace las veces de su pensión insisto, más del 80% son estratos 1, 2 y 3. Eso para nosotros no era un camino. Segundo camino, la reducción paramétrica de los cánones que los arrendadores y los arrendatarios lleguen a un acuerdo de manera privada y el acuerdo tiene que darse de manera privada porque el parámetro no lo puede controlar el gobierno nacional. Entonces pusimos unos incentivos de lado y lado a que llegaran a ese acuerdo. Sin embargo, el senador del Partido Verde, Jorge Londoño, señaló que se deben mirar propuestas enfocadas a fijar mejores condiciones de arrendamiento. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en decir que en los decretos de conmoción, de excepción, se deben colocar medidas que sean únicamente necesarias. El Código Civil ya traía que si dos personas, el arrendatario y el arrendador, pactan, pues esos pactos tienen toda la presunción de buena fe y obviamente son legales. La propuesta entonces, ministro, de que los cánones de arrendamiento se hagan sobre ventas y se coloque un techo de máximo y de mínimo, que se haga un decreto diferencial para el sector comercial y para el sector puramente particular de vivienda. Y tercero, mirar bien esa estadística de los acuerdos del 80%, porque pienso que los acuerdos no han sido muchos. Por lo menos en el ámbito de las MIPIMES nos expresaban esos pequeños comerciantes. No ha sido así, porque parte débil es obviamente el dueño del local y la parte fuerte el dueño del centro comercial. No es fácil llegar a un acuerdo. A su vez, el senador del partido de la U, Berner Zambrano, le pidió al ministro más participación en el pago de servicios públicos. Yo entiendo perfectamente las dificultades que hay que infundirle a la gente, el pago hay que infundirle, pero aquí en sacrificio, ministro, el Estado lo está haciendo enormemente, profundamente. Yo lo veo sacando recursos, perdiendo recursos por lo del petróleo, perdiendo recursos porque los negocios están cerrados. Bueno, en fin, y hasta uno, ministro, estamos haciendo todos esos esfuerzos. Ahora uno se pregunta, y estas empresas, que hay empresas que también prestan su servicio del agua, de energía, que también podrían hacerlo, de pagar, de no asumir el costo de un mes. Yo no creo que todas pueden estar en el mismo nivel, de que si un mes se le exonera a la gente del pago, se le exonera a la gente, pues vayan a quebrar, ministro. Yo he escuchado empresas que están muy buenas, ministro, y si ustedes le hacen un llamado a alcaldes y comparten estas obligaciones, perfectamente se puede mirar el tema de energía, se puede mirar el tema del gas, el tema del agua. Por otro lado, en la reunión con los representantes de las aerolíneas más usadas por los colombianos, Santiago Álvarez, presidente de la TAN en Colombia, afirmó que han podido sopesar la crisis, pero aclaró que es necesaria la intervención por parte del gobierno en este tema. Hasta el momento para afrontar esta crisis, hemos trabajado en tres grandes frentes. Por un lado, cancelar todas nuestras inversiones de capital. Nosotros teníamos grandes proyectos para estos próximos años, y eso fue lo primero que frenamos con el fin de preservar caja. Luego entramos a negociar con proveedores, y también, muy importante, con nuestros empleados, con el fin de preservar sus puestos de trabajo. Hemos logrado que el 100% de nuestros funcionarios se acojan a una reducción del 50% del salario por los próximos tres meses. Así que, aquí en general, todos estamos haciendo grandes esfuerzos para preservar la caja de la compañía y para poder pasar por el medio de esta crisis. Dicho eso, nosotros estamos solicitando la ayuda del gobierno de algunos créditos de largo plazo, con periodos de gracia suficientes para enfrentar este periodo de recuperación del que les hablo. Y algo muy importante, con mecanismos de auditoría que puede haber de parte del gobierno nacional para garantizar que el uso de los recursos que sean entregados a través de estos créditos se dirijan exclusivamente a la recuperación y a atender la crisis que generó el COVID-19. Al respecto, el senador Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, habló sobre los desafíos que tiene el gobierno para proteger a los trabajadores. Beneficio, estamos viendo ya que hay unos beneficios, porque es interesante ver esa línea. Por un lado, la reducción del IVA al 5% para la compra de etiquetes. Me parece que con todas estas colaboraciones van a salir adelante. Pero el segundo sector es el sector de los trabajadores, que nada se ha dicho en esta mañana. ¿Qué pasará con la reducción de más de 32.000 empleos directos y 253.000 indirectos? Según el presidente, la IATA lo acaba de manifestar. Y así también está la opinión pública, es de público conocimiento. El sector de los trabajadores es la línea más delgada o débil. Y hasta ahora no hemos escuchado, ni por parte de las empresas, ni por parte del gobierno, qué pasará con ese número inicialmente indicado. Creo que hay que prestarle atención. Aquí todos tenemos que poner, pero hay que entender que alrededor de unas 300.000 personas representa 300.000 familias en el país, que van a quedar sin empleo de acuerdo al diagnóstico que se está haciendo. Seguimos en Voces del Senado. Esta semana la Comisión Séptima llevó a cabo una reunión no presencial con la ministra del Interior, Alicia Arango, para identificar cuáles son los aspectos más preocupantes a causa de la pandemia por el coronavirus. Pero también los congresistas de la Comisión propusieron varias alternativas para ir trabajando tanto el gobierno como desde el Senado durante el nuevo periodo de cuarentena que entrará en vigencia el próximo lunes. El informe con la periodista Gloria Moncayo. Ante la situación que se viven en los municipios, la senadora Aidelizarazzo del Partido Mira destacó la importancia de líderes comunales en los municipios y cómo su trabajo puede ir de la mano con los jóvenes. Y también se lo manifestábamos al director de Planeación Nacional que se apoyaran en estas organizaciones, en estos líderes comunitarios, que son los que conocen la realidad de su territorio, de su entorno, de sus gentes, de las familias que habitan en esos barrios, en esas veredas y son los que conocen de primera mano cuál es la necesidad de cada uno de esos hogares y poder con ellos articular diferentes acciones para detectar esas familias más vulnerables, las que nos están recibiendo hoy un apoyo directo de parte del gobierno nacional en los programas que ya conocemos. Y hoy en medio de toda esta situación nos hemos dado cuenta de cuántas personas carecen del conocimiento en el manejo virtual, en el manejo de las tecnologías. Entonces, allí podemos dar un primer paso para que estos jóvenes que están en 11, en décimo grado, puedan realizar ese servicio social. ¿Cómo? Enseñando, apadrinando a los dignatarios comunales ya de una edad mayor para que puedan hacer uso de esas tecnologías de la información, de la informática. Esta podría ser una manera de incentivarlos también a nuestros jóvenes para interesarse por la acción comunal. Así mismo, el senador del partido de la U, José Ritter López, manifestó que no hay que olvidar el asesinato de líderes sociales e incluso, aún estando en cuarentena, son víctimas de actos violentos. La otra tragedia que quería referirme, señora ministra, es al asesinato de líderes sociales, a esa tragedia que nos envilece como sociedad, como seres humanos, que debilita la democracia y que, por supuesto, de nuevo, nos colocan en la picota pública a nivel internacional. Al 5 de abril de este año, señora ministra, habían 32 muertos por coronavirus y habían 71 líderes sociales asesinados. Eso demuestra, pues, la magnitud de la tragedia que ocurre. Como usted bien decía, tan sinceramente, algo se está haciendo mal, señora ministra, desde que, a pesar de las medidas que el gobierno ha tomado, pues siguen estos homicidios. Y ya no solamente, como en el caso del Cauca, contra los líderes, sino contra sus familias. Cosa aún más grave. Estas fuerzas y estos grupos armados y estos asesinos de líderes están aprovechando el confinamiento para ir a las casas de esos líderes. Por otro lado, la ministra del Interior, Alicia Arango, respondió las preguntas de los senadores y aprovechó su intervención para referirse a las medidas de reapertura en los municipios. Las pruebas no han sido lo suficiente que deberían ser, pero es importante que todos sepamos que muchas pruebas se trasladan en avión a los sitios en donde no hay laboratorios. Y se toman las pruebas y se traen a Bogotá y acá se lee la prueba y se decide si está contaminado o no. Entonces, hay muchos de esos sitios en donde sí se han hecho pruebas, advierto, no suficientes. Y sobre el tema de los municipios, la idea es que si un municipio COVID, no COVID, se abre, tiene que mantener cerradas las fronteras y lo que se va a reactivar es la economía del pueblo, no la economía que sale del pueblo ni que entra al pueblo. Es la economía de ese municipio. No es un tema fácil, pero es la única manera como cumpliendo todos los protocolos de seguridad podemos nosotros comenzar a reactivar sectores de la economía de esos municipios que hoy claman por volver a tener su puesto, su empleo y su empresa. De igual manera, el senador del partido AICO, Manuel Viterbo Pachucan, solicitó a la ministra no dejar de lado las comunidades indígenas en el tema de ayudas. El gobierno, pues, en virtud del plan de desarrollo y de acuerdos de paz, contempla el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios. Eso está en el plan de desarrollo y en los compromisos con nuestras organizaciones. Entonces, de esta manera, las guardias indígenas, pues, requieren, además de la entrega de un incentivo económico, pues, eso es lo que han solicitado ellos, porque prestan el mayor tiempo, tiempo completo, podríamos decir, para hacer el control. Necesitan también de equipos de movilización, motocicletas, equipos de comunicación, equipos de ubicación y de termómetros de infrarrojo que me imagino vendrán dentro de los kits. A su vez, el senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, pidió a la ministra trabajar de la mano con las comisiones para hacer efectivas las ayudas que aún no llegan. Nosotros lo que queremos es que tengamos sintonía, ministra, entre cada uno de los miembros de la cédula legislativa que representamos, para que a través suyo podamos conseguir estas ayudas humanitarias, que, entre otras cosas, también quiero decirles, las ayudas que han llegado son buenas, pero pocas. El Magdalena, Bolívar, el Departamento del Atlántico, conjuntamente con la senadora Laura Fortis, y quien le habla, somos los soportes aquí en la costa del tema de la Comisión Séptima, y todos nos están tocando la puerta para que podamos, a través suyo, ministra, tener una respuesta inmediata. Finalmente, el senador del partido de gobierno, Honorio Enríquez, propuso a la comisión analizar los proyectos que, en materia laboral, se venían adelantando en la comisión. Hay un proyecto de ley que nuestro partido radicó y que, en mi opinión, es más que oportuno para el país, y es el de la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral que no implica la reducción del salario de los trabajadores. Acuérdese que lo planteamos, la reducción de 48 horas a 45 horas. ¿Qué busca la mejora de la calidad de vida de los trabajadores? El efecto de ese proyecto es que cada hora valga más y motivar al sector trabajador del país, a las familias. ¿Qué más que en este momento tan difícil y tan complejo, en mi opinión, se hace importante ese proyecto de ley? Señor presidente, yo le propongo a usted, a los honorables senadores, colegas, que cuando usted lo estime conveniente, podamos abordar como quiera que quedó pendiente la realización de un foro, entre otros, propuesto por el vicepresidente de nuestra comisión, el senador José Álvaro Lópolis, y estaba programado para el 25 de marzo de este año, que por qué cuando usted salga de esta citación a los ministros y funcionarios, no nos adentramos y le propongo que hagamos ese foro del proyecto de ley 212 para ir avanzando en esta materia e insisto que en mi opinión este proyecto es vital y fundamental en este momento por lo que vivimos en el marco del coronavirus. Voces del Senado Para finalizar Voces del Senado, les contamos que dada la preocupación que genera la difícil situación que están enfrentando en materia laboral y de ayudas económicas las mujeres en el país, la Comisión para la Equidad de la Mujer adelantó el conversatorio no presencial con la participación de diferentes emprendedoras, lideresas y madres cabeza de hogar, entre otras, quienes expusieron las condiciones que viven ante la falta de recursos. El conversatorio también contó con la presencia de la ministra del Interior, Alicia Arango, y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. ¿Qué propuestas surgieron? La información con el periodista César Alexander Ariza. La integrante del movimiento feminista, Beatriz Quintero, destacó la importancia de superar esta brecha histórica de desigualdad. Queremos hacer un llamado de atención para que sea saltada parte de esta deuda histórica con las mujeres. Es importante de verdad desarrollar la paridad, la alternancia y la universalidad de manera inmediata. De esta manera, el Congreso de la República tiene en sus manos la gran responsabilidad de cerrar esta brecha histórica con las mujeres. Con la afectación desproporcionada que ha tenido esta pandemia y el aislamiento social con las mujeres, tenemos que buscar que las propuestas de políticas públicas y soluciones a estas afectaciones deben construirse con las organizaciones de mujeres. No debemos ser invitadas a aprobaciones de propuestas, sino estar en la construcción colectiva de esas propuestas. Debemos buscar mecanismos expeditos para que en las discusiones sobre cómo enfrentamos los efectos de esta pandemia tengamos una representación y delegación de las organizaciones de mujeres en Colombia. A su vez, la senadora Victoria Sandino del partido FARC manifestó que el Estado está incumpliendo puntos del Acuerdo de Paz que favorecen a las mujeres y a las personas LGTBI. Posterior a esa primera etapa, es muy poco lo que se ha avanzado en ese acuerdo y especialmente ahí en un análisis que hemos hecho, el enfoque de género lo compone la parte que corresponde a los derechos de las mujeres, pero también de las personas LGBTI. Y estas personas han sido completamente invisibilizadas, desaparecidas de cualquiera de las acciones que están relacionadas con el Acuerdo de Paz. Sabemos que lo poco que se ha logrado ha sido justamente por la acción del movimiento social de mujeres, pero esta en particular es una deuda que hay con las personas LGBTI en este momento. Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, reconoció que aún hay mucho por hacer para entregar las ayudas a quienes más lo necesitan. Hemos repartido lo que hasta ahora llegamos, que son 300.000 mercados, de 1.100.000 mercados que tenemos que repartir. Porque, y les cuento la verdad, mire, no ha sido nada fácil el tema logístico. Yo creo que allí nosotros de pronto nos equivocamos y estamos cambiando un poco el tema para que los gobernadores y los alcaldes nos ayuden en la compra de esos mercados en territorio. Se dinamiza la economía del territorio y al mismo tiempo hay más facilidad de entrega. Nosotros hicimos un censo absolutamente cuidadoso que fue revisado por el Departamento Nacional de Planeación y por la Registraduría. Un censo absolutamente riguroso. Si ustedes me preguntan que si ese millón 100.000 mercados va a alcanzar, no va a alcanzar. Entonces estamos tratando de meterle a los más vulnerables primero, a la gente que está pasando más necesidades primero. Asimismo, la senadora del Partido Conservador, Nora García Burgos, habló sobre la situación de las mujeres en poblaciones rurales que deben ser atendidas por el gobierno. Que son mujeres muy solas, muy desamparadas y hay que darles fuerza, hay que darles herramientas para que ellas se puedan empoderar y saquen a sus familias adelante. Y en este momento de pandemia ellas están muy angustiadas porque no sienten la presencia real del gobierno. Ellos escuchan todo lo que el gobierno dice, pero esas ayudas no les llegan a ellas directamente a las poblaciones donde ellas se encuentran. Que exista la necesidad de hacer una armonización e implementación normativa de las leyes que ya el Congreso ha aprobado. Hay muchas leyes que el Congreso ya aprobó, pero no se han reglamentado, por lo tanto no están haciendo efectiva y que en estos momentos pueden ayudar muchísimo a las diferentes comunidades y sobre todo a la mujer colombiana. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se refirió al sello de equidad laboral equipares como una oportunidad para dar solución a la inequidad de géneros. Viene desde el año pasado que busca romper la brecha tanto público como privado en el sentido de entregar un sello exclusivo para aquella empresa pública o privada que se comprometa a romper las brechas, sobre todo en el tema de incorporación de mujeres al mercado laboral. Eso lo hemos venido haciendo. En el 2013 arrancó con 91 empresas, en el 2018 con 29 empresas y estamos a punto de entregar a cerca de 60 o 70 empresas ese sello de equipares. El sello de equipares, repito, es con lo cual disminuimos las brechas de género existentes, no solo las empresas, sino todo el país estamos en ese sentido para alcanzar el desarrollo económico y social que permite de alguna manera salir adelante. No obstante, la senadora del partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, expresó que se debe hacer algo en la implementación de leyes que actualmente no están operando y que son necesarias en este tema. Son incontables las leyes que necesitan de esta instancia para regular los detalles que se aseguren que su vigencia sea totalmente exitosa y efectiva. Ponemos el ejemplo de la ley 1257 del 2008 y vemos que hasta septiembre de 2019 se reglamentó el artículo 19 de esta ley, que son las medidas para la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Hoy vemos cómo en los diferentes municipios no existen casas refugios, donde estamos padeciendo por todo el país diferentes tipos de violencia de mujeres, niños, población LGTBI, adultos mayores. Entonces, asimismo, la ley 731, como nombra una de las mujeres en las intervenciones, lleva más de 18 años y es inaudito que sigamos esperando la reglamentación de estas leyes. Me sumo a la iniciativa en seguir insistiendo en la ley 1891 del 2019 para que se sigan instaurando las comisiones de equidad de la mujer en los diferentes consejos y asambleas del país. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Madre, madre querida Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaín, la combinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Alexander Arisa y Hernando León Banegas, la producción de Carlos Mario Segura Romero y la locución de Edgar Ricardo Segura. Un feliz fin de semana y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. A las madres de Colombia, un feliz día. ¡Gracias!